Por primera vez, la empresa Norinco, de China, participa en la Feria Internacional del Aire y del Espacio de Chile, siendo representada por el Centro Internacional de Investigaciones y Desarrollo de Armamentos. Su principal cliente es el Ejército Popular de China, seguido de otros ejércitos en el mundo que adquieren sus productos en ferias de armamentos a nivel internacional, incluidas la de Francia, Arabia Saudita y otras. La llegada a FIDAE tiene un objetivo de ampliación. Es nuestra primera vez en FIDAE y pensamos que el mercado chileno es de alto nivel. También queremos aprovechar esta oportunidad para afectar a este mercado y también a otros mercados regionales, para que ofrezcan nuestros principales productos a los clientes de Chile. Shou indicó que al participar en este evento también podrán entender mejor a sus clientes. En FIDAE participan, además de China, otros 58 países y está considerada como la mayor plataforma para la toma de decisiones con el fin de renovar e invertir en tecnología aeroespacial y en seguridad de América Latina. Con información de la Oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.